... ¿Balance de gestión, Pablo Godoy? Bueno, la verdad que ha sido un año realmente muy trascendente para lo que fue esta bisagra para la región patagónica en torno a la recuperación de la actividad turística post-pandemia y al objetivo de la recuperación de los turistas extranjeros. Se ha trabajado mucho en el ente para que entre todos comportamos experiencia y también incluso nos contengamos en torno a problemáticas que teníamos de cara al trabajo regional. Pero por sobre todas las cosas, hemos durante este año logrado seguir consolidando a la región patagónica y a nuestra marca como la región que más atractivos y propuestas ha llevado a las ferias internacionales que esto, como bien decíamos, ha ayudado también a que nuestro país y conjuntamente con el IMPROTUR y el Ministerio de Turismo tenga presencias que han sido exitosas en todas las ferias y en los mercados que se fueron abriendo poco a poco. Así que tenemos grandes desafíos ahora de cara a seguir consolidando el trabajo de la región y siempre tenemos la visión de que el trabajo en conjunto y articulado es lo que ha logrado que en estos 50 años la región haya sido una de las pioneras en el desarrollo de la actividad turística. La verdad que a veces en esta Argentina, con tanta grieta que se cuenta, que a veces no pareciera ser tanta, pero sí lo es, 50 años de gestión con distintos gobiernos, con distintas autoridades, con distintas provincias, haber llegado hasta aquí no es poca cosa, ¿no? No, a ver, y esto ya va a tono personal y siempre lo hablo con mi conductora, que es la doctora Kirchner, y creemos nosotros que la actividad turística se merece políticas públicas más allá de las diferencias partidarias y creo que la trayectoria de Lente es uno de los ejemplos de que estas políticas públicas se han llevado adelante durante muchos años sin importar la diferencia partidaria de quienes estuvieran al frente de Lente. Pablo, muchas gracias y a seguir trabajando ahora por Santa Cruz, ¿no? Así es, y no solo por Santa Cruz, sino por la región que es el compromiso de la Comisión Directiva de acompañar a Diego. ¿Argentina-Chile unidas para vender la Patagonia? Sí, bueno, es un proyecto que trabajamos hace mucho tiempo que venimos también anhelando, tenemos mucha vinculación desde lo regional nosotros con ellos, y cuando vamos afuera y el turista siempre habla de la Patagonia, sin diferenciar... La fotografía que la corte, que la ama. Exacto, así que bueno, es el desafío que se nos viene.